¡Gracias! Bueno, sí, mi sueño bastante largo, porque hay bastantes colegas, y quizás hay bastantes rivalidades, está en el Damos, como número uno, de paroles de la corta, corte del año, todo el bancada. Mi meta es jugar muy constante en el tiempo de ganar. Entonces, si se juega con constante, pues, tienen la calificación al máster. No hay muchas objetivas. Además de superar el cuarto de final a Carlos García, tercer presentado, te has impuesto a dos jugadores muy queridos en el club, como Gaby Díaz y Roberto Benéndez. Te has crecido en tu papel del antagonista. ¿Era un motivante para ti que el público estuviera principalmente en tu contra? Bueno, no he sentido eso. Creo que el público ha estado bien. Me ha sentido muy bien, me ha visto. Bueno, ese era el primer rival de casa, el Gaby, pero no lo conocía mucho. Roberto lo conoce desde hace ya como siete o dos años, y ahora nos conocemos bastante, porque era uno de los favoritos para la gente. Bueno, ahora cuéntanos un poco tu experiencia con esta bola de sed surrealista, por decir algo. Yo es algo que no he visto nunca. Ambos jugadores se hayan desconectado del punto de esa manera. Sí, yo tampoco he visto. Aunque, si he visto que la bola se iba para, no sé, para el techo, y cuando he visto que era el techo, fue un nuevo techo, y me dijo, no, 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 no. Muchas gracias. Enhorabuena por tu victoria en seis finales. Este torneo parece que está lleno de partidos maratonianos, y tú te has plantado en la final cediendo apenas nueve juegos. ¿Cuáles son tus sensaciones en fin? Bueno, la verdad es que me está gustando mucho el club, estoy a gusto en la ciudad, me está empezando muy bien, y eso ayuda a que pueda jugar mi mejor tenis, y la verdad es que hasta ahora de momento me noto muy bien, lo estoy haciendo, y esperemos que mañana siga en esta dinámica tan buena. A estos niveles, que estáis todos ahí súper preparados físicamente, ¿tú crees que puede haber diferencia entre tu camino a la final tan sencillo, entre comillas, y Jordi, que has hecho tercer set hoy, tercer set ayer, doblando? No creo que tenga mucho que ver, que al final un partido tampoco es tan largo. Yo si estuviera en la otra postura, me daría exactamente igual, habiendo hecho tres sets que ganando en dos, la verdad. No sé cómo está físicamente ahora, la verdad es que no tengo ni idea, pero vamos, yo poniéndome en mi lugar, a mí no me afectaría mucho, porque al final un partido es, es la mejor de tres sets, no es muy largo, se puede aguantar bien, vamos, se puede... ¿Y las condiciones de aquí en Gijón son similares a Alicante o...? Bueno, aquí la verdad es que estoy súper a gusto, porque el clima es la hostia. Pero en Alicante, estábamos ahí pasando un calor que... la verdad es que entrar a la pista en Alicante es un poco... un poco pesado. Todos los días sudando con tanto calor y... He venido aquí y estoy disfrutando, estoy... bueno, contentísimo. Muy bien, pues mucha suerte mañana. Gracias.